¿Qué tal amigos? Soy Oscar Campos, bienvenidos a Crisimon Kikars, hoy nos acompaña Coco y Denry Sullivan y Cristillo Baby atrás de cámaras, Cristillo saluda a la banda, ¿qué onda? Bien amigos, pues acaba de salir Lavallis, si esta perra, esta perra Lavallis, a ver lo mataron, no mames esta cabrona, miren en primer lugar tenemos a Wyverno, al dragón Wyverno, el eclipse, este pequeño dragoncito, se nos va, bueno se les fue a varios, a uno, a cero, a cero, está prohibido ya que es golpe preventivo para que dejen, yo creo para los Rockets, y aparte para el combo con Der Drago, si porque viene el Deck Rocket y el Rockets sabemos que viene Perl cabrona, tenemos otra carta, a ver vamos a ver, porque apenas la estamos revisando, si de hecho pueden ver ahí, no 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 no, a ver, ahí la estamos revisando, no muevas, no muevas por qué, porque vean que es totalmente en vivo con esta grabación, segunda carta que tenemos prohibida, esta ayuda, déjame decirles, The Phantom Knight de Rusty Vardish, el Rusty prohibido por ti, a los otros, les dan un duro gol, y yo estoy feliz, porque aposté a que se iba con varias personas, lo dije en mi canal, que se iba a ir, si apostó también conmigo, yo decía que no se iba a Rockets, que se quedaba, y se iba la, 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 lo que más, que más, y se fue, bueno tenemos otra carta, vamos a seguir viendo, porque esta es la redacción en vivo, bueno está en vivo, pero obviamente después se va a subir el video, está chido, estas fueron las cartas prohibidas, vamos a pasar a las cartas, estas son las cartas prohibidas, ganamos por dos cartas prohibidas, este que fue Rusty y el River Eclipse, el Eclipse, vamos a las limitadas, a uno, a uno, tenemos a, ahí viene, Altergeist Multifaker 1, que chido, si, estaba muy pasado de verga en Multifaker, siempre era un confort completo, si, era un buen antimenta, un antimenta consistente, Multifaker, ya no estaba haciendo nada, ni el Altergeist, a uno, creo que es un duro golpe, me imagino que es, por las próximas cartas trampas, que vienen en Racing Rampage, si, 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 y también, otra carta, limitada, a uno, es, el Dragón, el Dragón de Luz, esto, esto es para prevenir, lo que se viene con Rocket, con el Rocket, también, también, el de, el de Dark, con la Serpiente, exactamente, por lo mismo, para prevenir, y también le bajan los humos, a lo que es Tundel Dragon, que tienen un combo bien roto, Rosario Bar Dragon, también ya se va, prácticamente, el, la disminución de su combo, vamos a ver que hay, limitada, se va, a huevo, otra, otra, otra carta limitada, pero esta viene, de, 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 de las prohibidas, de las prohibidas, ya que se había ido, en el formato Zodiac, y es de Augusto Emerald, esta carta que te da muchísimo recovery del Panteón, va a estar muy chida, si, este Emerald, que todos lo tenían bien guardadito, ahora lo van a poder usar, bien, nos vamos a la siguiente carta, que viene de las limitadas, de las prohibidas, a limitada, que es, el Tempest, el Tempest, señor Dragon, el Dragon Ruler, el Tempest, se nos va a uno, que excelente noticia, pero también vienen muchos combos con el Tempest, ya lo han visto en Japón, y vienen demasiados combos buenos, es por eso que el Eclipse, y los Guibertas se van a uno, el Eclipse se va a prohibido, y una carta limitada, que ya estaba cantada, sabíamos que se iba a ir, y es Salamandia y Gacela, la Gacela, no, no, Gacela, por qué, por qué se fue la Gacela, no, se tenía que ir, todo el Dexalaman Grey, jugaba con ella, casi no ganaba, por qué, dale baby, yo estoy triste, mames Cristo, bájale el cuello, dos centímetros, yo estoy triste, si, se tenía que ir, esa carta ya estaba sumamente cantada, que se iba a ir limitada, también tenemos, bájale el cuello, de, Casa del Cielo, de Chao, módulos volvientes, creo que es el, esa, como está en la Española, es el Multirol, a ver, búscale, estamos checando si es el Multirol, o es, o el Multirol, muy bien amigos, hasta ahorita yo estoy feliz, porque, de todas las cartas, van dos, que yo, Multirol, a huevo, si, es Multirol, Multirol, a uno, Multirol a uno, se tenía que ir, por algo lo re imprimieron, por algo la re imprimieron, yo dije que se iba a ir, a uno, estoy feliz, más, más, más para la Salamandra, círculo a uno, no manches, eso se le quita mucha consistencia, ya, ya, Salamandra, bienvenida, bienvenida a las princes, las marineses, bienvenidas, venganse para acá, marineses, como que me tocan mis dos, 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 si la bandita, si la bandita, de que juegas a la Mangrey, no tiene sus tres signing mining, prácticamente, ese deck ya está muerto para ustedes, tienen mucha jugabilidad, pueden tener jugabilidad, con algún tipo de C-Versos, se vende cartón por retiro, pero, otro golpe duro para el deck Orkus, combinado con las, si, con las Trickstar, con las Trickstar, vete el campo, se va al escenario, el campo que añadía Trickstar, se va a uno, bueno, pero con uno siguen haciendo combitos, con uno se va al jugando, pero ya Trickstar, de hecho, nada más jugaban dos o uno, está bien el combo, seguimos viendo, analizando lo que es la Bandlist, aquí, en vivo desde la tienda Crazy Monkey Cars, el Leo Wildo. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Teraformin! ¡Teraformin se va a uno! ¡No! ¡Teraformin a uno! ¡No! ¡Oh, por Dios! Bueno, mi sello de Ricalcos ya valió mal. Por el... Por el... Por la mina, por la mina. Uy, todos están jugando a campos ahorita, cabrón, todos, todos manejan campos. ¡Ah! ¡Campos! y la última metaverso es por culpa de la mina para precisamente los decks que están jugando en muchos campos no es la sustitución de los dos buscadores más verga de campos se van limitados tenemos tenemos las limitadas a dos el primero que tenemos esa bueno ya vimos que salamandre y ya se tenía que ir de rost y bardis porque aquí de este lado está más capa la liebre a pa le pegaron a la ley de los dos a dos yo había dicho que se iba a uno con amy dijo vete la verga la voy a poner a dos tu chinos y tu chinos a dos a dos también creo que todos todos el motor de ingresos está disminuyendo y vamos 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 limitada a dos el payasito así ya el payasito que se convoca se va de uno a dos no está haciendo nada es un monstruo gratis muy mamado pero su efecto ya no está tan chido así que es un mono gratis está chido y el monarca celeste la mejor carta monarca después del panteísmo está muy chido ya que es el mejor monarca no hay duda pero pues con panteísmo a uno los monarcas pueden ahí dar un pequeño mames estratos a dos estratos a dos señor estratos a dos déjenme estrechar su mano de poeta a poeta estratos a dos porque sabemos que el soporte de vision hero con el rosita y el negrito que salió en battle legends se está poniendo un chingo y ahorita está chido el deck hero entonces nos vamos con la siguiente que es la libélula de los insectores también estaba uno no ha hecho nada no creo que siga haciendo si creo que va a seguir haciendo nada wow me siento chido que más churit a dos churit de los negros también se va a dos bueno pues la última carta que salió de las delimitadas a semilitadas es tributo real royal tribute se nos va a dos royal tribute ahí vamos a dar énfasis vamos a hacer un paréntesis en royal tribute vamos a ver como se pone y de las que ya no están limitadas y de las que ya no están limitadas y el fuerte explorador se va de 1 a 3 el escop se va a 3 vamos a ver que tal gala este nuevo anti meditam y el luster pendulo draco draco sesino el draco sesino el draco slayer luster pendulo también de 2 a 3 chichula de 1 a 3 oh por dios los géneros dar hall dar hall dar hall de 1 a 3 otra vez de 1 a 3 dar hall dar hall otra vez a 3 realmente no lo usan yo voy a traer mis 3 de side de huevos a ver 3 dar hall y su madre y la puerta del monstruo duster gate juicio solemne huevos a 3 no mames super polimerización a 3 3 super polimerización si de por si están caras y mira van para arriba juicio solemne se va nuevamente a 3 yo voy a jugar 4 porque me encantan no mames este tema también roto yo voy por 3 juicios no mames osea por eso se fue multi faker porque 3 juicios solemne iba a estar muy cabrón en ese tipo de decks que es el alter gays super polimerización es una carta que esta sumamente polica a 2 ahora a 3 super poli a 2 a 3 a 3 y no mames el juicio esta 3 el juicio esta 3 el juicio esta 3 por eso estaba el es una banlist muy extensa muy larga y muy muy interesante va a cambiar todo el formato iniciamos nueva temporada de 2019 a 2020 con esta banlist donde el formato se va a volver un poco roto dándole ya salida a los viejos decks y bienvenida a los decks que están por venir que son muchos decks que se llevan a mi mente bien amigos esto ha sido toda la banlist del día de la video reaccion la video reaccion desde Crazy Monkey Cars con mi amigo Oscar Campos nos despedimos de ustedes Oscar Campos Felipe Sullivan Coco y mamá Coco y Cristo y Cristo Baby Cristo Baby que esta tras de camaras si no se alcanza a ver le bajas tus 10 centímetros al cuello bien nos vemos hasta la próxima uuuu esta todo bien robado